Hola a todos, en este nuevo video de todo lo que debes saber, es turno de hablar de la asociación gubernamental conocida como Cypherpol AG0, conocida de manera abreviada como CP0. Dada la importancia que esta organización podría tener en el futuro de la historia, considero que es buen momento para recapitular todo lo que sabemos de estos personajes, su dinámica y motivaciones. Dado que el CP0 es parte importante del arco actual, Wano, este video sí va a contener spoilers para los que solamente ven el anime, si bien, estos los dejaré para la parte final del video, así que si no quieres spoilearte, puedes continuar, yo daré el aviso de spoilers para que pauses el video, si así lo deseas, cuando sea necesario. Sin más que decir, vamos a comenzar. La primera vez que el CP0 es mencionado es durante el arco de Dressrosa, capítulo 705 del manga, cuando Robin y Lo identifican a tres tipos con trajes blancos y máscaras, diciendo que son miembros del CP0, la agencia de rango más alto en el gobierno, y que siempre que aparecen es seguro que algo malo va a suceder. Más tarde, en el capítulo 712, aprendemos que el día que los Mugiwara llegaron a Dressrosa, en la mañana, llegó un barco del CP0, para avisar a la gente del reino que la noticia de Doflamingo renunciando a su título de Shichibukai era una mentira, pero que todos debían seguir su día como si nada hubiera pasado. Esto con el fin de que Doflamingo arrinconara a la alianza entre Luffy y Lo, y recuperara a Cesar Clown sin problemas. Hasta este punto de la historia, podíamos identificar tres miembros confirmados del CP0, dos individuos extremadamente altos, uno de sombrero a rayas y otro de máscara roja, y un personaje menos alto, de sombrero blanco. El CP0 es una agencia directamente bajo las órdenes de los Tenryubito, y parecen incluso actuar en ocasiones independientemente del Gorosei. En el capítulo 793, Akainu se encuentra muy molesto discutiendo con el Gorosei, y menciona que las acciones del CP0 en Dressrosa, solapando las peticiones de Doflamingo, fueron directamente ordenadas por los Tenryubito, sin consultar al Gorosei. La razón por la que Doflamingo fue capaz de movilizar al CP0 para sus fines personales, nos las revela él mismo en el capítulo 713, 761, cuando aclara que conoce un secreto nacional de la ciudad santa, Marijoa, que sacudiría completamente al mundo de ser revelado. Es por eso que Doflamingo puede chantajear a los Tenryubito directamente y tener privilegios que ningún otro podría alcanzar, aún entre los Shichibukai. En el capítulo 794 nos enteramos de algo interesante, Sabo menciona que el CP0 piensa regresar a Dressrosa, interesado en capturarlo junto con sus compañeros revolucionarios. Este comentario indica que después del comunicado de la mañana, los miembros del CP0 dejaron Dressrosa y no estuvieron presentes durante el conflicto entre las fuerzas de Doflamingo y la alianza Mugiwara. El CP0 llega a Dressrosa de nuevo unos días después en el capítulo 801, pero solo para darse cuenta que los revolucionarios dejaron la isla, llevándose todo el armamento en posesión de la familia Don Quijote. Esta vez, sin embargo, los miembros del CP0 que llegaron no son los que vimos anteriormente, en cambio, Spandam y Rob Luchi fueron asignados para la misión. No es seguro si fueron solos o si más miembros del CP0 los acompañaban en esa ocasión, pero en el anime, en una escena extra se muestra a Kaku también en la isla. En el capítulo 871, durante la fiesta de té que organizó Big Mom en la isla Whole Cake, aprendemos que una de las invitadas al evento, Stussy, considerada uno de los personajes más importantes del bajo mundo, es en realidad un agente encubierto del CP0. No solo eso, es la primera vez que vemos a un agente del CP0 usar ataques, en este caso el uso del Shigan. Más tarde sabríamos que así como el CP9, los miembros del CP0 son expertos en el arte marcial Rokushki, pero además tienen dominio de Haki. Tras los eventos de la fiesta de té, Stussy regresa a la Ciudad Santa y durante el arco del Reverie en el capítulo 907, la vemos junto a otros miembros del CP0 ya conocidos. Rob Luchi, el tipo de la máscara roja del arco de Dressrosa, y Kaku. En el manga esta escena es la primera vez que nos enteramos que Kaku es un miembro del CP0. Curiosamente, a pesar de que Rob Luchi utiliza una máscara como lo vimos en Dressrosa, en este momento no la traía puesta. Lo siguiente que sabemos del CP0 es que tres miembros se encontraban en Wano haciendo tratos con el Shogun Orochi, pues dada la derrota de Doflamingo, el tráfico de armas tenía que hacerse ahora directamente en Wano. Los miembros del CP0 en esta ocasión serían casi los mismos que vimos actuar en Dressrosa, la diferencia es que el tipo de la máscara roja parece haber permanecido en Mariyoa y en su lugar lo sustituye otro, con una máscara diferente que necesita ser sostenida con un palo. En cuanto a este personaje es importante mencionar que existe una teoría sobre que el integrante nuevo es el mismo que aparece como parte de la casa de huérfanos de Madre Carmel en el capítulo 866 del manga, dada la similitud entre las máscaras de ambos, y del capítulo 867 sabemos que Madre Carmel operaba junto con el gobierno, adoptando huérfanos para después entregarlos como reclutas para diversas agencias tales como el Cypherpol o la Marina. Es por esto que la teoría bien podría ser cierta y tiene sustento argumental. Además, en el mismo capítulo, vemos que las personas con las que Madre Carmel hacía tratos, parecen ser miembros del Cipicero. La escena tiene lugar aproximadamente hace 63 años, por lo que es incierto si esos agentes del gobierno siguen siendo miembros activos del Cipicero o si siguen con vida. Ahora sí, vamos a tocar temas que únicamente han aparecido en el manga, de forma que si solamente ves el anime puedes pausar el video aquí. Durante el capítulo 1018 del manga aprendemos que la razón principal de que el Cipicero estuviera en Wano no era precisamente el intercambio de armamento con Wano, sino asegurar la captura de Huzhu, un miembro de la flota de Kaido quien en realidad fue un agente del CP9 en el pasado, considerado con potencial para rivalizar con Robluchi, pero que fue encarcelado al fallar la misión de trasladarla a Gomu Gomu no Mi, que fue robada por la tripulación de Shanks. En este capítulo el Cipicero manifiesta no tener interés por la guerra de Onigashima mientras la captura de Huzhu sea asegurada. Pero más tarde, con el flujo de los eventos, el Cipicero se vería cada vez más involucrado. Durante el capítulo 1028 vemos al miembro del Cipicero del sombrero blanco entablar conversación con Robluchi, quien le informa de nuevas órdenes de arriba, muy probablemente del Gorosei. En primer lugar, si Kaido llega a perder, el Cipicero estará a cargo de anexar Wano al gobierno mundial, para lo cual fueron enviados cuatro barcos que esperan en la proximidad del país. En segundo lugar, está la orden de capturar a Nico Robin. Para ejecutar esta orden en el capítulo 1031, vemos que el miembro del Cipicero del sombrero blanco y el de la máscara que se sostiene manualmente fueron enviados a capturar a Robin. Ella reconoce que aún entre los miembros del Cipicero, aquellos que están enmascarados pertenecen a un nivel superior de fuerza. El miembro restante del Cipicero, el del sombrero de rayas, permaneció en la sala donde se encontraban inicialmente estos personajes. Él recibe la nueva orden de eliminar a Luffy, y de manera interesante en el capítulo 1041, le asigna dicha tarea al personaje de sombrero blanco, en vez de ejecutarla él personalmente, sugiriendo que el rango del agente de sombrero de rayas es superior. El personaje de sombrero blanco se ve preocupado, pues acaba de entablar una batalla con Iso y considera que intervenir ahora en la pelea entre Luffy y Kaido es extremadamente peligroso. La respuesta es que el gobierno considera esta acción una precaución necesaria dadas las circunstancias y que aún el Cipicero desconoce los detalles. A través de la batalla de Onigashima aprendimos que el Cipicero se compone de individuos bastante capaces en cuanto a manejo de información como fuerza física. Del capítulo 1007 sabemos que están enterados de la fruta artificial de Vegapunk, creyendo que esta fue un fallo tal y como se nos dijo en Punk Hazard. Más tarde en el capítulo 1028 al ver a Momonosuke se darían cuenta que esto no es necesariamente verdad, lo que podría traer consecuencias interesantes en el futuro. Además, en el capítulo 1032 aprendemos que el Cipicero está consciente de la existencia de la organización especial de la Marina Sword y de la participación del Toviropo 10 Drake en ella. Con esto termino este video, espero que te haya gustado y si fue así agradeceré tu like. Déjame todas tus teorías sobre el Cipicero en los comentarios y suscríbete al canal, pues aún hay muchos temas que abordar en esta sección. Como es costumbre agradezco enormemente a todos los miembros del canal. agradecimientos al final de cada video, así como tener acceso anticipado a todos mis videos antes de su publicación oficial, haz clic en el botón de unirse o en el enlace que dejaré en la descripción de este video. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo video.